En horas de esta mañana se han juntado en el marco de una audiencia los gremios judiciales, gremios y sindicatos judiciales con el titular de la cartera de Hacienda y Presupuesto y en principio hubo precisamente esto, un principio de acuerdo en lo referido a aumentos salariales con diferentes revisiones. Exactamente, para eso vamos a escuchar lo que nos dice Walter Bernard desde el sindicato, uno de los sindicatos que agrupa a los trabajadores judiciales acerca de este balance luego de la reunión con el Ministro Pérez Pons. Efectivamente hoy llegamos a un acuerdo, los cuatro gremios judiciales la Entidad de la Justicia de Paz y de Faltas y la Asociación de Magistrados Funcionarios junto con el Ministro de Economía, el cual establece una recomposición salarial escalonada para el sector judicial y se van a aplicar las dos cláusulas a la justicia de tradición en febrero y en septiembre como establece la ley 24-24A. ¿Se cumplió con las expectativas a partir del reclamo que venían llevando adelante justamente los judiciales de la ANA? Y creo que nunca se cumple con la expectativa teniendo en cuenta la realidad, ¿no? Porque siempre es insuficiente mucho más ante la realidad que estamos viviendo el aumento del precio constante, la inflación constante, pero también hubo una cercanía digamos por lo menos en lo que veníamos pidiendo y no como la primera propuesta. No digo que nos satisface, pero sí, y aunque sigue siendo insuficiente, pero por lo menos sabemos como que tenemos expectativas ya de unas próximas revisiones que también están contempladas dentro del acuerdo. ¿Cuál es el caso de los cambios de propuesta al año? Los detalles son que tenemos un porcentaje en marzo, tenemos en julio, en septiembre y en visión. El ajuste por revisión que se hace con el sueldo de febrero pero que se abona en marzo y también en agosto tenemos otro ajuste por revisión que también es tomando agosto pero se abona en septiembre. ¿La justicia por revisión se entiende algo así como una cláusula de latillo para el sector docente? Es como una cláusula de latillo, pero de acuerdo a nuestra, a los sueldos, de la media del MEA, de los poderes judiciales, tanto de Corrientes, Misiones y Formosa. El parámetro es una media de los actos de toda la región. Una media de la región, una media de la región, pero también digamos con estas cláusulas de que vamos a estar reuniéndonos de nuevo tanto en julio como en diciembre para ver justamente la proyección de la inflación y ver, revisar nuevamente y ver, revisar nuevamente en marzo como en azar. Estamos hablando de un 20% y también de las justas por revisión en más, digamos, si es más de las justas por revisión. Ahora tenemos una pauta de acuerdo al índice que viene de la FAM, que es la Federación Argentina que también establece la ley 2424 y con ese informe nosotros tenemos que ver los números y de acuerdo a esos números son los que deben aplicarse también en marzo. Ahora, ¿confían en que se llegue a buen puerto? ¿Por qué le consulto esto? Porque hay otros premios que hacen revisión mensual de los preacuerdos. En realidad nosotros estamos adhiriéndonos y prestando conformidad porque entendemos que vamos a dar cumplimiento a una ley. Nosotros ya tenemos una ley que nos protege. Y sobre todo, haber acordado un diálogo y haber llegado a este acuerdo, no solamente a los empleados judiciales, sino que en esta instancia estuvimos nosotros como entidad de magistrados y funcionarios y la asociación de magistrados. Eso es importante. ¿Por qué? Porque se logró aunar la fuerza. ¿Antes se sentían excluidos? Antes nos sentíamos excluidos y además podemos hoy plantear y buscar mejores soluciones. Sabemos que son pequeños pasos, pero esto nos va a llegar en un momento a la situación que pretendemos, que es estar equiparados a la media regional y tal vez podamos pensar a la media nacional a corto plazo. Entonces, creo que estos son pequeños pasos. Por supuesto, no fueron suficientes y en parte sí, pero creemos que la lucha va a continuar, estamos unidos, es un avance y sobre todo podemos llegar al diálogo. Pero entendemos que esta es la mejor manera, y lo digo desde la justicia de paz, el diálogo es la mejor manera para encontrar soluciones. A veces van a ser más cortos los pasos, pero interesa que van a ser pasos firmes. Entonces... Por todo llegar a esta situación, digo, porque charlando con otros sectores me decían, a veces no hay necesidad de que hagamos medidas de fuerza, a veces no hay necesidad, se soluciona todo, como decía usted, doctora, dialogando, levantando un teléfono y encontrándonos en audiencia. Lo que creo que siempre uno cuando puede dialogar va a encontrar carriles. El tema es que quebrar un diálogo también es muy difícil después poder remontar. Entonces uno tiene que pensar, esto nos beneficia a corto plazo y a largo plazo también. Porque a veces buscamos medidas que son efectivas a corto plazo, pero a largo plazo las sentimos como una frustración. Este caso entendemos que son pequeños pasos que no van a llegar a una solución definitiva que es lo que estamos buscando.